Si sospechas o ya sabes que estás embarazada, asiste con un acompañante significativo a tu centro de salud para atenderte tempranamente y conocer todos los beneficios de la red pública de salud, el programa de salud de la mujer y Chile Crece Contigo. Si estás planificando embarazarte, asiste al control de salud preconcepcional para preparar tu cuerpo y tener las mejores condiciones para concebir a tu guagua. En el primer control de la gestación, la matrona o matrón les recibirán con una entrevista, les pedirán exámenes, les confirmarán el diagnóstico del embarazo y la fecha probable de parto. Recibirán la guía de la gestación y el nacimiento con mucha información importante de cada mes del embarazo y la agenda de salud para registrar los datos más importantes del control prenatal. También recibirás un díptico con información de Chile Crece Contigo y paternidad activa. La mayoría de los embarazos se desarrollan normalmente, pero si se detectara algún problema de salud, el control se realizará con especialistas en el servicio de alto riesgo obstétrico. Si se detecta algún riesgo psicosocial, podrán recibir una visita domiciliaria, un plan de atención especial y se activará la red de servicios de apoyo de tu comuna. En los controles prenatales se vigilará tu salud, el crecimiento y los latidos de tu guagua. Se pedirán exámenes de rutina y una ecografía. Anda siempre acompañada por alguien de tu confianza. Es muy importante que consumas la leche purita mamá, especialmente hecha para mujeres embarazadas y que amamantan, porque está enriquecida con ácidos grasos omega-3 que mejoran el desarrollo cerebral y visual de tu guagua. También es esencial que mantengas un estado nutricional normal, porque los estudios afirman que el sobrepeso durante el embarazo se asocia a tener hijos con sobrepeso, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Se sabe que en el embarazo no hay que comer por dos, sino comer sano. En cada control sabrás cuál es el aumento de peso recomendado para ti. Podrás anotarlo en las curvas de peso de tu agenda y acceder a control nutricional si estás sobre o bajo tu peso ideal. Cuidar la salud bucal es importante para ti y tu guagua, por eso aprovecha los controles y el tratamiento dental, que es una garantía GES durante el embarazo. En tu centro de salud se ofrecen cuatro sesiones de talleres prenatales para que tú y tu acompañante aprendan a tener un embarazo sano, activo, a prepararse para el nacimiento y compartir experiencias con otras familias. En el último trimestre del embarazo les recomendamos asistir a la visita guiada a la maternidad, para que conozcan al personal, las dependencias y sepan cómo será el ingreso en el día del parto. Esto tranquiliza mucho a las familias, sobre todo cuando esperan a su primera guagua. El día del nacimiento también podrás estar acompañada. Elegir posiciones y movimientos que te hagan sentir mejor durante el trabajo de parto. Siempre estarás bien apoyada por el equipo de salud para que el nacimiento sea un momento especial e íntimo para ustedes. Inmediatamente después del parto, se realiza el contacto piel a piel con tu guagua sobre tu pecho por lo menos 30 minutos. Posteriormente se examina tu guagua y después de un tiempo serán trasladados al servicio de puerperio. Ahí permanecerás dos a tres días, donde recibirás ayuda para tu recuperación, apoyo para aprender la técnica de lactancia, a atender y a consolar a tu guagua. Podrás asistir al taller grupal, donde te enseñarán el uso de todos los elementos del ajuar o programa de apoyo al recién nacido, que deberás retirar al irte a casa. Al momento del alta recibirás indicaciones y una cartilla con los cuidados más importantes del recién nacido y el cuaderno de salud del niño o la niña, que deberás llevar al primer control de salud al séptimo día de vida. Este control de salud sirve para examinar a la madre y a la guagua, apoyar la lactancia, resolver las dudas y elegir un método de planificación familiar. Por último, recibirás el libro Descubriendo Juntos, donde aprenderás mucho más sobre salud, estimulación y desarrollo infantil. Esta ruta muestra todas las atenciones que recibe una familia que espera un hijo o hija. Aprovechalas y apoya la salud y el desarrollo de tu guagua. Aprovechalas y apoya la salud.